Estamos bien Ah, si me falta algo más Y yo nací de esta manera No me hubiera enamorado al estilo de apasionados Ahora si entonces No me hubiera enamorado, suena apasionado Vamos, che, vamos Más, dale, más Es esa poca ahí arriba Esta noche, vamos Oh, sajón, sajón ¿Por qué no lo pensaste antes de quitarme tus besos Y dejarme como nadie Salsa que me refiero ¿Por qué dejaste Que me ilusionara Si en verdad yo no era nada Pa' que me decías te quiero Porque tiene que ser siempre El que pierde el que va todo Y no hiciste tu modo Ni modo que voy a hacer Tendré que acostumbrarme A estar sin verte Si nada es para siempre Y ahora me toco perder Solo espero que vaya de lo mejor Que no conozcas el dolor Que alguien de verdad te quiera Y que te dé su corazón Así como lo hice yo El que es lo que se termina Esto que nunca comenzó Eso que nadie sabía Y que jamás se retrató Si tan solo hubieras dicho Que de mí te aparenta No hubiera enamorado De todas tus mentiras No hubiera enamorado De esos gustos De tus nobles Que yo soy con las caricias Que en mi cuello Hacían tus manos No hubiera dedicado Tanto tiempo A mis canciones No hubiera hecho el amor No conocía tus intenciones De la izquierda Que en mi cuello Que en mi cuello Te salió muy caro Y yo cuando más te quiero Te retiras de mi lado Vamos con esos coros No hubiera enamorado Título de esta canción Adaptada al estilo apasionado ¡Lleva! ¡Con amor, con amor! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Solo espero que vaya de lo mejor Que no conozcas el dolor Que alguien en verdad te quiera Y que te dé su corazón Así como lo hice yo Entiendo que hoy se termina Esto que nunca comenzó Eso que nadie sabía Y que jamás se retrató Si tan solo hubieras dicho Que de mí te aparenta Y hubiera enamorado De todos y tantos enteras No hubiera enamorado De esos dulces, hermosos labios De tus ojos, las caricias Que en mi cuello hacían tus sueños No hubiera dedicado Tantos tiempos y canciones Que te hubiera hecho el amor Con así tus intenciones De la izquierda y del ser Quedarte a ese año me caro O tú cuando más te quiero Te retiras de mi lado Se empuja y lo vas a arribar Sigue la fiesta señores Sigue la joda Sigue la joda Sigue la joda Y yo ¡Fuerza chicos! ¡Alegría no más! Para bailar y bailar toda la noche Nunca apasionado ¡Claro que se ve! ¡Vetele punta y tal con no más! ¡Va! 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 ¡ Para esos bailarines La verdad que la noche está linda para bailar Así que aprovechenla para bailar Para disfrutar de esta noche Quiero los corazones bien abrido a las manos Con sabor Y el que lo sabe lo canta en esta noche Está hermoso Dice Dijo que no me quería volver a escucharte Esa noche que furiosa ella me dijo adiós Pero la vida en las ganas de hacerle contar Eso es, las palitas arriba, vamos Porque la muerte nunca fue su vida Y vamos a bailar también Y ahora te ha pasado el tiempo Te tengo de frente Te muerdo en los labios Te tiene la espalda No sé lo que sientes Arriba, Dami Todavía me quieres Si te lo dices Todavía me amas Ella nunca ha olvidado Lo que yo le he dado De noche en mi cama Todavía me quieren Todavía me extrañan Tal vez fue que yo he usado Siempre de su lado En buenas y en malas Todavía me quieres Amor A pesar que no lo admitas Ese sentimiento Sienta en tu corazón Pero la vida en las ganas de hacerlo encontrar Todavía me quieres Todavía me amas Todavía me amas olvidado, lo que yo le he dado, de noche en mi cama, todavía me quieres, todavía me extrañas, la luz que he llorado, siempre de su lado, en buenas y malas. Todavía me quieres, todavía me amas, ella nunca ha olvidado, lo que yo le he dado, de noche en mi cama, y que explote ese buque. Vamos todos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, alegría, quiero esta noche, quiero fiesta, quiero todos, llegó la Duracell, papá, ahora sí, se va a poner bueno esto, apagale las luces, que le ponemos un poco de luces de color y se va a armar la pista, de verdad, salta, 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 sal Así la que se sienta, a ver que tiene batería en Nueva York Eso Y ahora sí quiero escuchar el Zapucay, pero bien arriba que se escuche allá, hasta en Santiago del Estero Zapucay arriba de todo Zapucay arriba de todo Ahora me está gustando cada vez más Suena, suena, suena Fiesa, 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 fiesa ¡Opa! ¡Opa! ¡Vamos Sandra, a bailar Sandra, vamos! ¡Eso! ¡Vamos Elía! ¡Oh! 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 Se armó el vuelo entre Elía y Vane ahí, eh ¡Ja ja ja! ¡Arra! Vamos a ver que tiene más aguante esta noche ¡Véjalo! Eso, bailan de uno Quique Ahora si Y se puso lindo la joa ¡Arriba! Salvador ¡Y suez! ¡Y que siga, que siga! ¡Vamos que suez! Fuerza bailarines Estamos en la fiesta de Vane Festejando los 40 Estamos a pura fiesta Estamos a pura joda Con que en vivo ¡Apasionados! ¡Lleva! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Arriba! Falta que salga a bailar Eliana Zoya ¡Vamos Eliana! Ya se puso a bailar Sandri también ¡Vamos Sandri, vamos! ¡Eso! ¡Juevalo! Enseguida salimos Ari Enseguida salimos a la pista ¡Y esto es Apasionados! ¡Vamos en vivo la noche! ¡Dale! ¡Un sajón! ¡Hola! ¡Eso! 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 Y lo baila Santiago ¡Bárbese! ¡Y el sajón! Se viene la transmisión en vivo De mi amigo Kike Soria Para todos sus contactos A través de Facebook ¡Y el live! ¡Apó que sigue! Sigue la fiesta Sigue la joda Sigue la fiesta Sigue la joda Quiero Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba ¡Y el sajón! ¡Pujay Santiago! ¡Fuerza maestros! ¡Fuerza maestros! ¡Hacele caminar la pista! ¡Hacele caminar la pista! ¡Arriba eso Javier! ¡Fuerza maestros! ¡Así se va el chavo! ¡Aljuntacito como Sorrino ¡Joojoo! ¡Vamos Marco! El acordeote Walter Sosa al bandoneón de Hernán Bravo Haciendo de las suyas en esta noche de sábado Noche de fiesta, noche de joda Sigue apasionado Va, 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 rival Se me hace que estoy llegando a las cuadrilas de Santiago Para apostar unos billetes ¡Muívanos! ¡Muívanos! ¡Aguante, Solidio! ¡Vamos! ¡Súper! ¡Solido Gastón Escalada! ¡Premio! Gracias, Kike Soria A toda la familia ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Qué buenos bailarines! ¡Qué buenos bailarines que tenemos esta noche! Así que vamos a aprovechar nosotros... ¡Basta de palabras, loco! Vamos a seguir disfrutando la noche Sí, de los besos que te di Lleva por título esta canción De los besos que te di, mi amor Nunca, nunca podrás olvidar Ese, ese que recuerdas Y cada vez que lo recuerdas Hasta los labios te muerdes De los besos que te di Lo canta Dami, ¡vamos! De los besos que te di, mi amor ¿A cuál de todos echas las mil veros? A aquellos cielos Por los que llevan venero Los inocentes Por los que no te han venero ¡Y ese es Apuca y San Diego! ¡Arriba! ¡Y las paredes arriba, 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 arriba! ¡Con amor! ¡Sabe su vida! ¡No había hasta afuera de los besos! Lo cantamos Junto al señor Damián Tawada Lo toca apasionados Estamos en vivo A corazón abierto, Dami, ¡vamos! Yo también te caño También te deseo Lindo nuestras fotos y videos Yo también te pienso Cada vez un poco más Y tu boca Me imagino Que con el suave sal De los besos que te di Aguantan todos esos barribeos Esos cielos Por los que llevan venero Los inocentes Por los que no te han venido De los besos que te di ¿A poco no hay uno que recuerde? ¡Esto dice Damián Tawada Desde que me dio los verdes! ¡Ahora resulta que es en la memoria que perdes! ¡Ahora estoy seguro que en las noches me recuerdes! ¡Y los labios tú te muerdes! ¡Amor, somos los románticos por naturaleza! ¡Somos apasionados! ¡Claro que sí! ¡Amor! Yo también te extraño También te recuerdo Lindo nuestras fotos y videos Yo también te pienso Cada vez un poco más Y tu boca Me imagino Que comienzo a besar ¡Esto dice Damián! De los besos que te di Aguantan todos esos barribeos Aquellos cielos Por los que llevan venero Los inocentes Por los que no te han venido ¡Eh, eh, eh! De los besos que te di Aguantan todas las cosas ¿A poco no hay uno que recuerdes? Si tú solitas Y sé que en mi Dios nos verdes A la razón A la de sonar Que si en la memoria perdes ¡Estoy seguro que en las noches me recuerdes! ¡Y los labios tú te muerdes! Sigue en esas palmitas arriba Sentimiento y mucha pasión Le ponemos esta noche de sábado, noche de fiesta El cumpleaños de Vane Estamos en familia, estamos entre amigos Le ponemos las melodías apasionadas Para todos los románticos, para todos los enamorados Canta Dami en esta noche de sábado No me gusta la herida que me amo No me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme ausente Cuando tú vives a mi lado No me gusta pasar las horas Sonreír si no soy feliz Convertirme tan solo En un fantasma amante de todos Tendiendo mi alma al diablo No me gusta vivir así Así como Dami Así como si no dolieran Así como si no estuvieran Hagándome en palabras mudas Con las manos duras arañalaré Para ti con once mil pedazos Callándole la voz de la palotón Asumiendo un caso perdido Once mil maneras de quererte Once mil maneras de amar Y vivir Como que son Apasionados Los románticos por naturaleza para vos Sonido de acto a la escalada Un lujo como siempre No me gusta herida que me amo No me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme ausente Cuando tú vives a mi lado No me gusta pasar las horas Sonreír si no soy feliz Convertirme tan solo Fantasma amante de todos Tendiendo mi alma al diablo No me gusta vivir así 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 como Dami Las manos duras arañalaré A Dios mío con once mil pedazos Callándole la voz del alma a los dos Asumiendo un caso perdido Y ahora Fiesta y joda Fiesta y joda Fiesta y joda Fiesta y joda 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 Por salida A bailar todo el mundo esta noche Y vamos Me gusta como se mueve mi gente esta noche Dale Y así lo baila Santiago Vamos en el pago Sí señor Ahora si me gustó Ahí está Fernando Eliana con su novio Ojalá nos tengan en cuenta para el casorio Falta mucho ¿no? Falta, falta, falta mucho Falta mucho No dije nada Sigue la fiesta señores Sigue la joda Arriba todos Arriba, 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 arriba Fiesta y joda Fiesta y joda Fiesta y joda Zapuca y Santiago A ver, arriba, 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 arriba Alegría Alegria Alegria no más Alegria no más Vamos a bailar Parece que tiene registro profesional el hombre ¡Vamos! ¡Paseala! ¡Paseala, chavos! ¡Que recorra! ¡Paseala! ¡Sigue la corba! ¡Paseala! ¡Claro que sí! ¡Eso es! Sigue las melodías apasionadas esta noche La noche de sábado Estamos en vivo Festejando los 40 de Vane ¡Vamos! Hasta las 6, 7 de la mañana Dale que amanecemos bailando hoy ¡Sue! ¡Sue! Que no se acabe nunca esta fiesta Gastoncito Escalada Esto es Apasionados ¡Sue! ¡Sue! ¡Paseala! Mentele las losas, Yoli Mentele las losas, Yoli Señoras y señores, estamos disfrutando de esta verdadera fiesta Y las fiestas se hacen con palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba ¡Sigue la joda! ¡Opa! Cuántas veces la nostalgia me hace desandar caminos Ando divagando de nuevo por senderos conocidos Recuerdo siempre un lugar Allá en tierras santafesinas Donde llegué por trabajo Allá en tu pueblo, Casilda ¡Sabucá! ¡Sabucá! ¡Fuerza maestrón! ¡Córrele, vientito, córrele! ¡Córrele, vientito, córrele! ¡Ha, ha, ha! ¡Córrele, vientito, córrele! ¡Señores! 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 Estamos en vivo Para todo el país Sigue apasionados Sigue la fiesta, sigue la joda Sigue la fiesta, sigue la joda No quiero a nadie sentado esta noche Porque esto es una fiesta Fiesta total en Buenos Aires Desde Marlo para todo el país Así toca apasionados ¡Oh, chamamela! ¡Ferio! 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 Juegos bien, el niño tiene que ser la pista nomás, Gonzajor, eso maestro, arriba esos bailarines, y el que no baila esta noche para que nos manda de la casa, y el que no baila esta noche para que nos manda de la casa, y el que no baila esta noche para que nos manda de la casa, y el que no baila esta noche para que nos manda de la casa, y el que no baila esta noche para que nos manda de la casa, Y familiares Y gente del pago Y gente del pago Y gente del pago ¡Aria! ¡Sue! ¡Vámonos! Para esos bailarines Que esta noche Le están metiendo toda la garra A esta fiesta para ustedes Amigos y amigas ¡Sigue sonando apasionado! ¡Un, dos, dos! ¡Ahora! ¡Ya se viene contra el corazón! ¡En un ratito nomás! ¡Sue! ¡Sin, dos, tres! ¡Sin, dos, tres! Muchísimas gracias a todos los amigos y amigas Apasionados entrando a la parte final En esta noche de sábado El cumpleaños de Vale Gracias a todos ¡Suscríbete al canal! Un segundito esa arma, el pato tiró yo también ¡Arra! Guarda que se va, eh Y se fue nomás Como se fue la pobolera Bien amigos y amigas Nosotros estamos entrando a la parte final Agradecidos con todos Porque seguramente también tienen ganas De bailar unas guarachas, unas cumbias ¿Qué se yo? Patearse algún rock and roll Bailarse algún tango Que seguramente después el DJ de la casa Les va a ofrecer a todos Hernán, me gustaría escuchar un poquito de ese bando ¿Puede ser algunos temitas con bando? ¿Sí? ¿Se puede? ¿Se puede chicos igual? ¿Se puede? Unos temitas ya que lo tenemos acá Aprovechémoslo a nuestro querido Hernán Bravo Unos temas con bandoneón Para que bailen los verdaderos bailarines esta noche Y los que no, intentamos hacerlo igual Quiero escuchar ese Zambucay, Santiago Suena el bandoneón del señor Ram ¡Bravo! ¡Vamos, vamos esos bailarines! 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 ¡Vamos, vamos, que esperamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos para esos bailarines! ¡Aplausos! ¡Pero no se me vayan los bailarines! ¡No se me vayan, no se vayan! ¡No se vayan, no se vayan! ¿Qué hacemos ahora? ¡Gato, gato, gato, gato! ¡Un gatito para que lo bailen! ¡Che! Bueno, una vez más las palmas pero que se escuchen bien pero bien fuerte como decimos en Santiago ¡Dale Chaco! ¡Metele nomás! ¡Metele! ¡Vámonos más! ¡Adentro! ¡Excelente! ¡Excelente esos bailarines por Dios! ¡Ahí estamos! ¡Seguntito! ¡Metele nomás con las palmitas! ¡Con las palmitas! ¡Con las palmitas! ¡Arriba, dale! Eso compadre Fuertes sus aplausos Ancha Suma dijo la abuela Una más Metemos unita más Una chacarera Una chacarera más Se cansaron los chicos Una chacarera más Y con esto sí Después ya buscamos la parte final Con los chicos de Apasionados Vamos a liberar a Gastoncito también Que mañana tiene que arrancar temprano Con su laburo Haciendo sonido por otro lado ¿Por dónde andás mañana Gastón? Por los predios y tatí Estará mañana el amigo Gastón Escalada Haciendo el sonido para los artistas Que estarán presentándose en esa ocasión Chacarera Chacarera Y cerramos Remedio quiere Después metemos a Chamaco Dale Ya cerramos Dale Chacarera Chacarera Y ser Chacarera Y ser Con las palmas Se ausentaron los bailarines Chacarera Chacarera Ahí no más chicos, ahí no más Bueno, ahora sí vamos a buscar la parte final Se reacomodan nuevamente los chicos Y cerramos con el show de apasionados Agradecidos con todos, de verdad Gracias a cada uno de ustedes por la buena onda Por la buena energía, por escuchar nuestra música Por bailar nuestra música La música de apasionados ¿Sí? Sí señor ¿Qué quería escuchar usted? ¿Un remedio? Un escondido quería el señor Bueno, para la próxima le vamos a meter el escondido Para la próxima le vamos a meter el escondido El señor Damián Tawada, la voz De apasionados, los aplausos para él El señor Hernán Bravo que esta noche nos está dando Una gran mano, gracias Hernán querido Muchas gracias Los aplausos para el señor Walter Sosa El dueño de las teclas Del acordeón en realidad de apasionados Fuerte el aplauso para Walter querido Aplausos para el señor Marcos Serrano Pozo del Castaño Santiago del Estero Cómo me gusta decir ese lugar, no sé por qué Pero me encanta Y quién les habla Ariel Santillán de Los Pagos de Campogallo Santiago del Estero La verdad que es un placer Es un placer estar junto a todos ustedes Gracias por ese cariño Sinceramente cada vez que me convoca Quique Cada vez que nos convoca Quique Para nosotros y para mí en especial es un placer Porque sinceramente el cariño de esta familia Me llega, me llega Pero tan, tan profundo Que estoy más que agradecido cada vez que nos convocan Nosotros nos vamos a ir Hacemos contra el corazón para el amigo Quique, chicos Y después le vamos a meter Está goteando mi rancho y eso Para ir cerrando la presentación de apasionados Para que sea así un final a pura fiesta Señoras y señores Dicen que contra el corazón No se puede, Quique Hay que lucharla Hay que seguir adelante Contra el corazón Lo canta Dami, lo toca Apasionados Las patitas arriba, las patitas arriba, las patitas arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Sentimiento Y mucha pasión De la banda romántica por naturaleza Somos Y seremos por siempre Apasionados Lleva 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 Lo vamos a cantar todos O sea Vamos, 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 serías Sabe qué está pasando Con mi pobre corazón Lo cantan ustedes Está queriendo sacarte Hasta un altar te construyo Que se queda en la monta Y yo no quiero No quiero pensar en ti Pero el corazón se empeña Quiere que estés junto a mí No puedo contra el corazón Contra el corazón no se puede Mis labios no pueden decir Mi mente le puede insistir Pero mi alma te retiene No puedo contra el corazón Contra el corazón no se puede Por más intentos acudir Esto es lo que siento por ti Por ese tiempo se irán de ese Contra el corazón no se puede Contra el corazón no se puede Lo canta David y lo toca Apasionados en esta noche hermosa Que hemos disfrutado en la ciudad de Marlo Cumpleaños de Vare Muchísimas gracias a toda la familia Gracias por el cariño Gracias por el sentimiento a esta banda Los románticos por naturaleza Apasionados No sabes que está pasando Con mi pobre corazón Y está queriendo sacarte Hasta la carta construyó Y sigue dando la contra No quiero pensar en ti Pero el corazón se empeña Quiere que estés junto a mí No puedo contra el corazón Contra el corazón no se puede Mis labios no pueden decir Mi mente le puede insistir Pero mi alma te retiene No puedo contra el corazón Contra el corazón no se puede Por más que intento se joder Esto es lo que siento por ti Parece que me hacía grande Y ahora sí señoras y señores Muchísimas gracias a todos Han sido muy pero muy amables Gracias Sonido Gastón y Calada Gracias Vique Soria Gracias Vane Gracias Elías Gracias a toda la familia Espero que hayan disfrutado Nosotros les dejamos el corazón Esto es, fue y será por siempre Apasionado ¡Suscríbete! 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 Unas fr Hastings Y el arranjo en sus cimientos Se me bajó el castillo También el cafre de piendo Por culpa de las sucuchas Y esos ramos hormigueros Me está goteando mi rancho, ellos hicieron los agujeros Justo ahora que estoy viejo, ya premiado de soledades Se hasta parece un castigo, me encargando de maldades Se han mojado las caronas, las coijas y los cueros Tendré que dormir parado, junto al horcón de alero Ahora que estoy viejo, ya sin perro ni majada Sigue goteando mi rancho, miro y no me queda nada Muchísimas gracias Esto es apasionado señores, gracias a todos Muchísimas gracias a todos En nombre de Dami, Hernán, Walter, Marcos y Ariel Chicos y chicas, será hasta la próxima Sí, nos sacamos la foto por supuesto Le meten música de fondo, metele un noche con amigos ahí De regalo para los amigos Y agradecido por supuesto de todos y todas Gracias Elías, gracias Valencia Marco, salís en la foto Marco Entrás En Cuba, ahí estamos Gracias a todos Gracias a todos En nombre del amigo Quique Gracias Vane Gracias Elías Espectacular el asado Espectacular todo realmente esta noche Fuerte los aplausos para Vane y para Elías Che, fuerte, fuerte, fuerte los aplausos Fuerte el aplauso de todos ¿Sí? ¿Ya está la foto? No sale por el tema de la luz Sí, hace rato ¿Eh? Después sacamos tranquilo, dale Después sacamos tranquilo Hacemos el último temita Y te lo dedicamos con mucho cariño Vale, ¿sí? Para vos también Elías Para toda la familia Gracias Señoras, señores Con este título Nos vamos Les dejamos lo mejor Por supuesto, como siempre Sepan y sean convencidos como yo De lo que se hace con el corazón Al corazón llega, Quique querido Gracias a todos Esto fue y será por siempre Apasionado Muchas gracias Noche con amigos Regalo para todos Lindo es compartir Una noche con amigos Y a mi lado Son tentivos Inspirados en ti Cuando empieza la avenida Y el fogón se va formando Hasta se va acelerando El corazón al latir Los guitarreros entonan Con chanzas y con enredos Y van haciendo en mis dedos Un chamamé del mejor Que he tocado con amor A mis amigos queridos Ha seguido en sus oídos Sincero y conmovedor Al llegar la madrugada Entre copas y canciones Se mezclan las emociones Con frases disparatadas Y aparece de la nada La primera luz del día Que sin ser la policía Obliga a la retirada Gracias por ese zapuca Y changó Muchísimas gracias Que sigan disfrutando la noche Disfruten que la vida es una sola Gracias Dios Por esta posibilidad De poder compartir con amigos Ha sido un placer Volveremos en algún otro momento Chau 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 Gracias Totales Chau 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 Gracias 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 Esta es una de las cosas Que más les gustan a los artistas ¿Viste? Una Una Y por supuesto Cómo negarse Y mucho menos con ustedes Gracias 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 Total Gracias Gracias De verdad De corazón Muchísimas gracias La hemos pasado de mil maravillas ¿Sí? Y este vientito del final Ya nos está dejando sin voz Gracias a todos Gracias de verdad Gracias Gastoncito Escalada Por la buena onda Gracias Quique Que se jugó Y se fue a buscar la batería También para que podamos sanar Como corresponde Gracias Quique Eternamente agradecidos Con todos Nos vamos chicos ¿Quién encantadito? Tocadito Tocadito ¿No? Tocadito mejor para bailarlo ¿Sí? Uno para que revolemos el poncho Recordando los viejos tiempos de la Sole ¿Sí? Si tienen la suegra al lado La revole No mentira No no La suegra no Con la suegra no se metan Chicas Chicos Han sido muy amables Todos Será hasta la próxima Si Dios La Virgen Y nuestros amigos Nos permite Nosotros con gusto Volveremos ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Está para el toro? ¿O qué? Está lindo Para levantar tierra Con el toro ¿No? Che ¿Alguien sabe Las glosas del toro? ¿Alguien sabe Las glosas del toro? ¿Sí? Vení a hacerla Vení a hacerla Dale Compate Hacé las glosas del toro Me encanta También me gusta este tema Pero con las glosas Y yo todavía no me la prendo ¿Qué? Me falta No te da la voz Si no la hacías Bueno Para la próxima Bueno Bailarines Vamos a bailar Dime te de plomo Bastercito No Champuca y arriba Más allá en campos de corriente Frente a un arisco Frente a un arisco rodeo Enqueído un toro pampa Navarra en suelo sus cuerpas Insultándole a un agujero ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Vamos, Maestro! ¡Bailen a más! ¡Bailen a más! ¡Felicitaciones a todos los bailarines! ¡Muchísimas gracias! ¡Bailen a más! ¡Bailen a más! ¡Bailen a más! ¡Bailen a más! ¡Beat! ¡Bailen a más! ¡Y yo la ganó y hats Dragons! Será hasta la vuelta ¡Chau, chau! ¡Muchísimas gracias! 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 ¡Gracias! ¡Chau! ¡Hasta la próxima! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, querido! ¡Gracias a todos! ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!